Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a este acto de presentación de los dos primeros futbolistas de la India que llegan al fútbol español. Sus nombres Basit Amad y Asrar Rebar, que vienen de la región de Cachemir, para intentar surcar un camino dentro del mundo del fútbol profesional español. Y por qué no también dar a conocer, en este caso, a la sociedad deportiva del ANS y a Paula de Elena, por qué no, en la India. La India es un país con 1,2 billones de personas y todo este tipo de iniciativas, todo este tipo de actos allí se acogen con grandísima emoción. Con lo cual, esperemos que dentro de poco la llegada de estos dos chicos se vea gratificada con la llegada de otros futbolistas, jóvenes a formarse y demás. Antes de comenzar el evento, querría agradecer a todos la presencia. Mi nombre es Rubén Hidalgo, llevo trabajando en fútbol 14 años, me he criado en Paula de Elena, he pasado aquí muchos veranos, mi familia es de aquí, sigo teniendo aquí a gran parte de mi familia, a primos, a tíos, a abuelos, y la verdad para mí es muy emotivo el poder estar aquí con vosotros hoy. Quería dar gracias a primero a Miguel Marcos, al presidente del club, que nos ha abierto la puerta de manera excepcional y que nos ha permitido comenzar este proyecto. También quiero agradecer a Maximino Martínez, presidente de la Federación Estudiana de Fútbol y una de las personas más influyentes, ahora entiendo por qué, que no lo ha conocido personalmente, ahora entiendo por qué, dentro del fútbol español, agradecerle su presencia. También a Rolando Diez Ordóñez, concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Paula de Elena, que en el futuro de este proyecto va a tener una gran importancia, os explicaré a continuación por qué. Y también, bueno, pues a los señores Rolando Diez Ordóñez, perdón, a Daniel Sánchez Ballón, portavoz del PSOE en Lena, y a Ramón María Marinero, también portavoz del PP en Lena. Bueno, queremos excusar también al director general de Deportes del Principado, Ramón Tuero, y al portavoz de Compromiso, Xoxé Agrippino Pérez, que no ha podido estar ninguno de los dos. Aún así, les agradecemos las felicitaciones públicas que han hecho. Antes de presentar el proyecto, pues quería que Miguel nos quiera la bienvenida a todos vosotros, y a ver si os parece, os cuento muy brevemente en qué consiste el proyecto. Bueno, muy brevemente, siempre digo algo, me lío, ¿eh? Nada, son dos palabras nada más para agradeceros la presencia aquí. Y nos sentimos un poquitín, yo me siento un poquitín, no sé cómo, pero nunca viví yo esto, ¿no? Entonces, esperamos que esta, a ellos les digo que esto sea el principio de una relación muy estrecha de este pueblo y de este equipo con el país vuestro. Y esperemos que esta es una oportunidad que tenéis, que la aprovechéis vosotros, que os encontréis aquí muy bien, y yo sé que cuando veáis a vuestro país, por la trascendencia que tiene, quien nos despidió cuando viníais para acá, le contéis todo esto aquí. Esto, pues está aquí esta gente, está el presidente de la federación, está el concejal, está en la oposición y están todos estos amigos aquí, que es un acontecimiento para nosotros. Quiero que os entendéis muy felices aquí, y verdaderamente Rubén me dice que gracias a mí por la puerta, pero yo tengo que decir que el promotor de esto no soy yo, el promotor de esto es Eri Prade. Ese es el verdadero, la verdadera cabeza de todo esto. Acompañado por Rubén. Tengo que darle gracias a Rubén, que demostró que un que veía en Madrid sigue siendo un INSE de PRO, y les agradezco. Nada más, muchas gracias. Bueno, os conto muy brevemente el proyecto en qué consiste. Bueno, hay que agradecer también a Kaosik Moulik. Kaosik Moulik es el promotor de la India que ha generado todo esto. Él es el presidente y fundador de la fundación Next Football. Él en la India tiene un bagaje a nivel deportivo de muchos años. Realmente no es su profesión, es su pasión. Y al final, cuando haces una cosa con pasión, normalmente las cosas salen bien. Él en la India, en Calcuta concretamente, ha gestionado en los últimos años grandes eventos con el Bayern de Múnich. Por ejemplo, promovió una despedida de Oliver Kahn, que congregó a 100.000 espectadores en un estadio de la India de Calcuta. Lo vieron 40 millones de personas por televisión. Estamos hablando de una población de 1,2 billones de habitantes. Entonces, 40 millones, que aquí en España sería una locura. Allí es un éxito, pero no es tan difícil conseguirlo. Ha hecho otros eventos, como la llegada del equipo de veteranos del Bayern de Múnich, que también ha jugado partidos contra los veteranos del equipo de la región. Y, en general, él es el promotor de toda esta idea. Una de las primeras cosas que va a hacer, y que tengo la suerte de compartir con él, es generar aquí la fundación. Va a hacer una delegación en España de su fundación. Tengo la suerte de poder representarla en España. Y ya se han firmado acuerdos con importantes clubes, aparte de con la Sociedad Deportiva Lerense. Otros clubes profesionales españoles se han subido al carro de este proyecto, como son el Getafe Club de Fútbol, la Agrupación Deportiva Alcorcón, el Club Deportivo Artístico Navalcarnero de 2ª División B. Otros clubes con los que estamos empezando a trabajar. También hay universidades implicadas, como por ejemplo la Universidad de Camilo Fosentera de Madrid. Donde él, no solamente en fútbol, sino en otros deportes, va a empezar a traer deportistas para que se formen con los programas de alto rendimiento que tienen estas universidades. No solo a nivel deportivo, sino a nivel académico. Entonces, bueno, el proyecto es muy sencillo. Ellos dos ahora mismo son un poco la punta del iceberg, aunque asoma, pero su objetivo principalmente es el de generar el interés de los niños indios por el fútbol español para que puedan venir a España a formarse. Hay un primer grupo de chicos que estarán en Pola de Elena durante los próximos meses formándose, porque al final el talento existe en todos los sitios, lo único que hay que hacer es trabajarlo. Bueno, lo único. Lo que tenemos que hacer es trabajarlo. Entonces, ¿por qué no? En la India también hay talento y lo que no hay son medios, muchas veces, ni formación, ni capacidad, ni conocimientos para que estos chicos puedan llegar al fútbol profesional. Entonces, su objetivo es empezar a traer grupos de jugadores financiados en parte por los propios padres de los niños, financiados por los gobiernos locales de la India que estaban volcadísimos con el proyecto. Ellos dos tuvieron la suerte el pasado martes de estar en Nueva Delhi con el presidente de la India. Por lo cual, bueno, es un proyecto que ya a nivel Estado, a nivel gobierno, pues lo conoce todo el mundo. Entonces, bueno, pues el objetivo es esto, formar niños a largo plazo. Y realmente, en el caso del Causín Moulin, no es una persona que vaya a venir, vaya a poner dinero y se vaya a ir, como estamos viendo en otros casos del fútbol español. Él va a generar un programa educativo, formativo, de los jóvenes, que no va a financiar él, no va a financiar su fundación. Lo va a financiar los propios papás, los gobiernos locales o incluso sponsors que, lógicamente, empiezan a interesarse en el proyecto. Es un proyecto a largo plazo y esperemos, aunque bueno, como dice Miguel, Eric, Frade, estamos todos un poco también con los pies en el suelo, porque lo que no queremos tampoco es volvernos locos, vamos a ir despacito y ojalá dentro de poco podamos tener aquí el primer grupo de chicos indios formándose de cara al futuro. Él lo que busca al final es que el fútbol de la India se desarrolle. Que nos vamos a tener, ¿no? El primer grupo está pensado para el mes de abril, vendrán el primer grupo de 20 chicos durante dos o tres meses a estar aquí, en Pola de Lena, entrenando con un programa deportivo. Y el objetivo es que vuelvan después, en el mes de agosto, septiembre, ya para incorporarse al curso escolar también y para que los niños puedan tener aquí la experiencia de entrenar, vivir y aprender aquí en España. Pero bueno, esta es la base del proyecto. No hay más misterio, pero también tiene su mérito, ¿no? El hecho de que una persona de tan lejos haya elegido también Pola de Lena para comenzar este proyecto, porque lo ha elegido él. Es decir, yo le puse varias opciones. No, no, pero lo he elegido él, te lo puedo asegurar, porque lo que le gustó de Pola de Lena y del club fue la pasión con la que trabajaban. Entonces, pues bueno. Él estuvo aquí con otros. Y ha sido él, ha sido él. Pero, ¿ha sido él porque le trajiste tú? Bueno, pero yo también le he llevado a otros sitios y ha dicho, no, no, de los seis o cinco sitios que me has llevado. Ya, pero tuviste con un presidente que te encajó bien y ya está. No, pero aquí conmigo lo comieron bien. ¿También? No, no, eso ya es otra historia, porque lo de las comidas vamos a dejarlo para otro día, porque realmente arroz y pollo, nada más. No, 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 pero bueno. Bueno, por parte nada más. Le cedo la palabra a Maximilio para que os cuente lo que considere. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bajo, macho. Bajo, macho. Bueno. El entrenador, pero de 1.400 entrenadores que tenemos, solamente están ejerciendo 700. Fíjate la cantidad de ellos que sacaron el título, que ahí lo tienen. Bueno, me vino la idea ahora, lo que vas a hacer, que, bueno, llegará a esos que no están entrenando, les llegará esto y, bueno, si podemos arrimar a alguien para poder ayudarlos a entrenar y que trabajen con ellos, pues, eso está hecho, ¿no? Y, bueno, creo que es una idea muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Y, bueno, agradecerte que hayas tenido esa idea y que cuentes con la colaboración de todos nosotros. Aquí tenemos hasta el delegado de los árbitros de toda la zona aquí, que, bueno, cuando tengamos que jugar partidos, él tiene que se encargar de poner los partidos y no cobrar. Claro, 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 claro. No es complicado, para el proyecto es muy importante. Así que toma nota, que de no cobrar, no digo nada. Pero no, no, la nota de no cobrar, voy a tomarla yo, eso me interesa mucho. Bueno, y claro, agradecerte sinceramente y que los chavales... לא, claro, claro, perdón, no. Pero mira, es que no, lo vamos a hacer bien para que nadie tenga nada que decir, pero que cuentes sinceramente con el apoyo de las personas. Muchas gracias, Simón. A la que sí. Bueno, nada más. Lo único, la cuenca minera, ese espíritu de cuenca minera, que la nueva cuenca minera y la de los autónomos, los fíos de los autónomos y de los emprendedores, pero emprendedores sobre todo son los directivos que tienen un trabajo muy duro y que nadie reconoce, Miguel y compañía, y no sé bien más, y que llegue gente de otros lugares a enseñarnos un poquito también lo que es la humildad y trabajar, pues está muy bien, que van a estar muy bien acogidos y que esperemos que el proyecto vaya para adelante y que hay un ejemplo para la familia Hidalgo, que los que sean de aquí y vayan para afuera, como Eri, pues luego quieran que haya ese retorno, pues sean los que estáis luchando por empresas fuera y que lo traigáis para Elena. Pues nada, welcome to the Chena, Elena, y nada, a funcionar, a entrenar y a correr, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Por último, quería decir que ellos dos vienen de una región muy polémica, con muchos problemas políticos, militares incluso, y que realmente allí se ha convertido en un proyecto verdaderamente social. Estos chicos, pues bueno, hace poco estaban casi casi pegando tiros, como quien dice, y ahora pues tienen la oportunidad de estar en España jugando al fútbol. También yo creo que para Elena debe ser una oportunidad de crecimiento, no solamente a nivel deportivo, sino, ¿por qué no?, a nivel social, a nivel estructural, ¿no? Quién sabe si dentro de unos años el club pueda estar más arriba y podamos generar también equipos de trabajo, que también debe ser parte del objetivo, ¿no? Si, como decía Maximino, si tenemos que traer a un entrenador que nos ayude a mejorar esto o a crecer, ¿por qué vamos a traer a uno de Barcelona? Si tenemos aquí gente capacitada que no está trabajando. Pero yo creo que es un poco también la idea, el plantear que debe de ser una labor social, el deporte y la sociedad tienen que ir de la mano y esperemos que también ayude a crecer a Puebla de Leña. Miguel, ¿qué más quieres decir? No, nada más. Muchas gracias por todo. La presencia toda, de todos vosotros, es decir, la delicadeza de venir hasta aquí a vernos, se me ha hecho esta presentación, porque para nosotros es lo importante, no sé a dónde llegará, pero por nuestra parte va a haber todos los medios posibles para que esto sea grande, porque es bueno para el venense, es bueno para Puebla de Leña, y es bueno para Asturias. Y tengo que agradecer mucho, él lo sabe, estoy muy agradecido al presidente de la federación, que se haya tenido una reunión hasta aquí con vosotros, porque estoy muy agradecido, tengo mucho que agradecer a usted. Gracias. 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 En un sistema educativo especial que tenemos que formar, pero hay que escolarizarlos. Perfecto, perfecto. ¿Con profesores nativos ahí o van a estudiar en... A ver, en principio estamos obligados a escolarizarlos. Cabe la posibilidad de que la Consejería de Asturias de Educación apruebe un plan especial para ellos, que es un plan que hay que solicitar con antelación. Cuando arranque todo esto, pues veremos cómo hacerlo, pero en principio habría que solicitar a la Consejería de Educación del Principado un plan especial para ellos. Si no, pues habrá que hacer una escolarización extraordinaria y tendrán que adaptarse al ritmo de trabajo de aquí, y en clases en español. Es lo que les pasa, por ejemplo, a los chicos del proyecto Wanda con el Atlético de Madrid. Son chinos y, bueno, pues están metidos en la escolarización habitual y las clases son en español, claro. Sorprenden todas, pero... El primer año. El primer año lo utilizan básicamente para aprender el idioma. Sí, sí. Pero sí, hay que escolarizar todo. Y hay que ser con profesores bilingües. Al final hay que adaptarse al programa al que marquemos. Y conseguimos que Rolando sea muy rápido con el Principado y con la Consejería y hagamos un programa especial para ellos. Pues los profesores estarán ahí. O sea, necesitaremos profesores que hablen su idioma. Si no nos da tiempo o no nos lo aprueban, pues habrá que hacer una escolarización normal con profesores españoles. Y o sea, ¿y vienen primero o 20 en abril, no? Van a venir 20. ¿De la edad de sabes? Están en proceso de captación. Sí, son menores. Lo que buscamos es que... Va a haber un casting inicial, digamos, para que haya unos futbolistas de cierto nivel. Y bueno, van a estar un par de meses, tres, hasta junio. Y luego ya después, en septiembre, arrancaríamos con el programa. ¿Cuál sería el que nos va a discutir, no? En fin, salado de estudios. Dependiendo de la edad, diríamos que podemos conseguir con la Consejería de Educación del Pequimado. Y eso está un poco en pañales, sinceramente. Hay que ir viéndolo poco a poco. Y eso sería, por ejemplo, si los que vengan así, digamos, el año, ¿quién entrenaría? ¿Llegamos con el cadete, el ENESE o sería parte? Vamos a hacer un grupo especial. Vamos a hacer un grupo especial que entrenará por las tardes o el día, ya se iría viendo. A todos los asesorarios de escolarización también. Y bueno, luego se pueden hacer a nivel deportivo, se pueden plantear 100.000 cosas para los chicos. Ya iría volviendo. Pero vamos, el objetivo es que haya un entrenador específico para ellos. Y que se les dé una tecnificación especial. Hay que pensar que los suburbistas que vienen aquí, pues no, muchos de ellos no van a tener la calidad que tengan los nuestros o no han tenido la formación deportiva que tienen los nuestros. Entonces, a lo mejor hay que hacer un programa especial para ellos. Pero bueno, para eso tenemos 700 entrenadores esperando. Muchas gracias por la atención y el club nos obsequia como un escarapera. Muchas gracias.